Antes de compraros un sombrero hay una cosa muy importante que debéis saber que es la talla de vuestra cabeza. En este vídeo os voy a explicar cómo medir la cabeza para saber la talla exacta. Cuando nos vamos a comprar ropa tenemos claro que tenemos que saber nuestra talla. Si usamos la S, la M, la XL, la L, la 38, la 46, da igual. Pero siempre sabemos nuestra talla, porque si nos vamos a comprar un pantalón sabemos que tenemos que buscar entre todas las tallas la nuestra. Cuando hacéis con un sombrero se os olvida completamente que también tenemos talla de cabeza. Entonces en este vídeo os voy a explicar cómo saber la talla exacta. Lo primero que tenemos que tener es una cinta métrica, una cinta de costura de toda la vida. Entonces vamos a coger la cinta métrica. Podemos hacer dos cosas. Una, medirla nosotros mismos o pedir a alguien que nos ayude y que nos la mira. Por ejemplo, imaginaros que este maniquí sois vosotros y que pedís ayuda. Bueno, lo primero que hay que hacer es coger la cinta de medida y pasarla por la frente, por encima de las cejas, hasta la parte de atrás de la coronilla, para saber vuestra medida exacta. Lo ideal es que no quede ni muy prieto ni muy flojo. ¿Por qué? Porque si queda muy prieto el sombrero os quedaría justo y no podríais ponerlo cómodamente. Y si queda demasiado flojo corréis el peligro de que os quede grande. Vale. Esto sería una forma. La otra forma es medirlo vosotros mismos. Entonces voy a hacer yo la prueba. Cogeis el metro, como os he dicho, por la frente, ¿veis? Encima de las cejas y por detrás de la coronilla. Por la zona más ancha que notáis, ¿eh? Tiene que estar de la oreja al metro por lo menos un centímetro. Entonces, cogeis la cinta, ponéis un trocito en la frente. Con la otra parte de la cinta métrica lo juntáis con los dedos, ¿veis? Y que pueda moverse, pero que no esté ni muy justo ni muy holgado, pero justo que pueda moverse un pelín. Una vez que ya la vi sujeto, por lo menos yo tengo 55, 55 y medio. Si tuviera un espejo lo haría más justo, pero bueno, ahora que lo he hecho al aire, pues entre 55 y 55 y medio sería mi talla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Imaginaros que yo me compro online un sombrero o voy a una sombrerería, que no es como la nuestra, sino que es una tienda que tenga sombreros que no sean de tallas, que sean S, M, L... Y vosotros os probáis el sombrero, no miráis si os queda grande, si os queda pequeño, nada, os lo probáis, os veis bien. Luego llegáis a casa y veis que os queda grande. Por ejemplo, esta es una talla 57 y veis, me queda enorme. Pero una vez que ya sabéis la talla que tenéis, cogéis otro sombrero, por ejemplo este, este hecho a medida para mí, claro, y me queda exacto. Esta es una cosa que habría que tener muy en cuenta, porque al final es lo que lucís, ¿no? Y vais cómodos. Vale, que no tenéis centamétrica. Vale, no pasa nada. Cogemos un trozo de cuerda. En este caso, bueno, voy a coger un cordón de seda. Pero cogéis el cordón que veáis en casa, que tengáis a mano. A ver. Vale. Cogeis un trocito de cuerda. Y hacéis lo mismo que con la cinta métrica. Os lo paséis por detrás de la coronilla, sobre la frente, encima de las cejas, ¿eh? Lo que es en el medio de la frente. Ni bajéis mucho, ni subáis demasiado, porque la zona más ancha de la cabeza es justo en el medio. Lo mismo, un centímetro por encima de la oreja, ¿vale? Entonces, cogeis la cuerda, lo juntáis con los dedos y veis que se pueda mover un poco, que se ajuste bien, pero que no quede ni demasiado prieto, ni demasiado flojo, que sea ahí, ¿eh? Entonces, lo sujetáis un poquito. Vale. Esta es la medida de la mía. Lo cojo así. Lo podéis marcar con un alfiler o con un trocito de celo. Vale, ya está marcado. Y ahora, cogeis cualquier metro que tengáis o una regla grande. Cogeis entonces el metro, lo ponéis encima de una superficie, cogeis la cuerda o el cordón que habéis medido en la cabeza y lo ponéis ya, desde que empieza hasta la marca del alfiler. A ver... Ahí. Y justo 55,5. Esta sería vuestra medida. Entonces, ya sabéis que cuando vayáis a comprar un sombrero, o bien a una sombrerería o a una tienda especializada en sombreros, o compréis un sombrero online, lo primero que tenéis que saber es vuestra medida. Una vez que sepáis la medida de vuestra cabeza, lo más importante es mirar cuando vais a comprar, por ejemplo, online, qué tallas tienen esas marcas. Por ejemplo, si encontráis sombreros que son... Las tallas suelen ser entre la 52 y la 64. Entonces, si encontráis, por ejemplo, en mi caso, soy una 55,5, pero tengo el sombrero, la talla 55 y la talla 56. ¿Qué talla deberías coger? Muy sencillo. Que quiero que el sombrero me quede justo, que no se mueva nada, me cojo la talla 55, que yo ya iré agrandándola al ir poniéndomelo. Que no me importa que me quede un poquito holgado, que no me importa que afluje un poquito, me cojo la talla 56, que es la que más se aproxima a mi talla de cabeza. Si os ha quedado alguna duda, me podéis preguntar o bien en los comentarios o bien en mis redes sociales. Os ayudaré encantada. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en otro próximo. Hasta luego.